Nos vamos con información en vivo, atención hasta los olivos, con nuestra compañera Lourdes Castillo. Unos ladrones asaltaron a un grupo de clientes en una agencia bancaria. Esos delincuentes llegaron con chalecos de la policía. Contigo, Lourdes, los detalles. Gracias, Brizol. Así es. Esta tarde se produjo este nuevo asalto a la agencia bancaria del Banco Continental, ubicada aquí en Antunes de Mayolo, en la cuadra 14. Cuando habían clientes al interior, de hecho tenemos imágenes de cómo estos delincuentes tenían puestos chalecos de policía. Al ingresar estos tres ampones, redujeron y tiraron al suelo a todos los clientes y trabajadores. Y cuando salieron, dieron disparos al aire. Ellos huyeron en un vehículo que posteriormente abandonaron cuadras más allá, pero todo estaba planificado. Pues al interior te comento que robaron 40 mil soles. Se trataría esto de un marcaje a uno de los clientes. Y después robaron a otro cliente más unos 1.700 soles. Y también robaron en una de las cajas. Cuando ellos abandonan el vehículo, tratan de incendiarlo. Le echaron gasolina. Escuchemos parte de lo que vivieron, del terror que vivieron los clientes al ser amenazados por estos sujetos con chalecos de policía, pasamontañas y además armados. Este no es la primera vez que asaltan este banco, es la tercera vez que asaltan este banco en medio año. Entonces, miren lo que le han pasado al vigilante, le han roto la cabeza, han dado disparos al aire. Ustedes saben que un disparo al aire es muy peligroso porque la bala no se sabe para dónde puede caer. Ha sido el mediodía, hora de salida del colegio. Entraron un momento a otro. Yo estaba en la ventanilla y haciendo mi trámite, sí. ¿Cómo se ha venido? ¿Cómo se ha venido? Con chaleco y policía. ¿Cuántas personas? Tres. ¿A usted también le robaron? ¿A qué le robaron? ¿Cuánto? ¿Cuánto le robaron? Con efectivo. ¿Cuánto era, más o menos? Casi 40 mil. En el momento que estamos en el banco, ellos entran un grupo de personas, arrastraron al guachimá vigilante, y lo tiraron al piso y luego entraron un grupo primero, después entró otro grupo. Y todo se da a suelo. Fue realmente de miedo lo que vivieron no solo los clientes de la agencia bancaria, sino también los vecinos de Los Olivos, al ver cómo estos sujetos huyeron dejando el vehículo y además intentando incendiarlo, porque realmente prendieron fuego. Es más, los mismos vecinos tuvieron que apagar el fuego, tal como podemos ver en las siguientes imágenes. La cámara está en tiempo real. ¿Ahorita qué es en tiempo real? Ajá, la hora que es la hora de la cámara. Mi general, así le hemos, con cuidadosamente, hemos entrado acá al vehículo y tiene gasolina por todos lados, mi general. Le han echado la gasolina, lo han pensado quemar, pero parece que la gente lo ha impedido, ha habido todo un tema. La policía dio detalles sobre esta investigación y si es que se trataría de una banda criminal que ya venía siguiendo los pasos de los clientes de esta agencia, porque como te comentaba al inicio del enlace, esta no es la primera vez que se produce este asalto. En el 2018, 2019, también se ha producido un robo a la agencia bancaria. Tercera vez que es asaltada, efectivamente, esta agencia bancaria en Los Olivos y los vecinos, por supuesto, se encuentran aterrados porque además han llegado esos delincuentes con suma, suma violencia. Vemos ahí cómo ingresan, ¿no es cierto?, los clientes que estaban dentro del banco, aterrorizados, como nos comentas, Lourdes, en este asalto. Muchas gracias por esta información de último minuto.